La única tu ser, José Ramosa Cristóbal. Bienvenidos. Jugar con los retoños siempre es didáctico y divertido. Pero si busca entretenerse usted a costa de sus críos, aquí le tenemos la mejor opción. Vea usted. El primero que ponga la mano. Dos, tres. Ya, listo, se lo quedó Gira. Ahora sí, gale otro vaso. Un juego en familia, qué bien. Dos, tres. Ay, hay monedas, se pueden ganar un premio los niños. Perfecto. Este puede ser un billete, ¿eh? ¡Una! Espérate, acá todos, todos. ¡Una! ¡Dos! Espérate, yo cuento, tú no. Si no hagan trampa. Dos, tres. ¡No! ¿Les pusieron miel? Es caca. Yo sé quién va a acabar en un asilo barato. Es para que aprendieran que el cochino dinero es una mierda. Y lo es, y lo es. Ahora, eso parece un día común en la política. Ajá. O sea, llegas buscando dinero, pero sales con las manos embarradas de popis. ¡Popis asquerosa de la política! No, esto no es lo peor. Lo peor es que no tienen perro, ni gato, ni baño. Y bueno, tampoco madre. No, pues no tiene una... Qué ociosidad de los padres para planear eso, ¿no? O sea, la neta. Pues sí, sí. Lo que pasa es que se me hace que tienen mucho tiempo libre. ¿Por qué? Son maestros de la gente. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.